Yo Inspiración de la calle Más o menos dice así No se olviden toda la flota, arriba a la mano Chilo Chilo Suelta el recreo Yo Inspiración de la calle Pa' que estalle la acera Mi nombre es Musa Y Avelino Calle Nera El sol es toda la masa Que eres rápido para generarse Pero no como cualquiera Voy más subterráneo que una madriguera Soy la pala del sonido Y me llegaste a tu misma No dispararé estas rimas Yo también desde el micrófono Traigo la fea de la fiesta Para que bailes una ciudad chica Salió un talento grande En vez de la altura de los grandes Detalle mi historia No lo graben tus putas historietas Yeah Vamos a la mano arriba Las historietas Yeah Yeah Un ruido, un ruido Un ruido Yeah Esto dice así yo Anduve tocando puertas Solo dígame a mi entrada Con la atención de pocos De una base me va a estar Siempre la taja patada Amigado en la banqueta Mi titular de la pata Indica ser el respeto Cuando así la triste En correr Inspiración para ti Pues mi vida es una rima Y no la deja incomplera Hoy ya no hay salida Y tampoco pregunto Solo ganas de hacer grande Cada uno de mis versos Y por eso Voy a ir a luchar por mi puesto Pues lo he dejado todo Para convertirme en esto Lo que ahora soy Lo que quiero ser Lo que falta por venir Y lo que algún día seré Tengo pensar de nuevo Veré mi camino Que tomaré No fallaré Y volveré al barrio Que me vio crecer No hay alternativa Solo la calle me estira Llegué a todas de mis jornadas Tengo parte de mi vida Tengo parte de mi vida Tengo parte de mi vida Esto es la inclinación de la calle Gira Esa canción se llama Sigo siendo el mismo Y a veces el tiempo de cambiar Y representar en el camino Abajo, arriba en la tarima Solo cambio en las líneas Diferentes rimas Virilá Es la misma Desde que tengo razón El mismo bato Tengo que no aprende la lección Sigo siendo el mismo Abajo, arriba en la tarima Solo cambio en las líneas Diferentes rimas Mi vida Es la misma Desde que tengo razón Soy el mismo bato Tengo que no aprende la lección Sigo siendo el mismo De no ver Tengo que no chistes El mismo bato De no poder Tener en las líneas Siete Que por dos Se va a hacer caídas Y golpes que la suerte Y sin buscar el amor Y solo me contra la muerte Con el paso de tiempo Dice amigos Tener en las líneas Y sin buscar el amor Es la misma Y sin buscar el amor Y con la conexión No verdaderos Sobre todo de la lección Hasta hoy en día Mi vida es una metáfora Todo lo ente De ella Se quiere Siento el mismo La fama No me alboró De estos gestos Siento el amor Más fuerte Que la vida Lo que ha soltado Tiene en la guerra Y no necesita de ropa Mi vida es una misma Solo yo cambio de loco Sigo siendo el mismo Abajo Arriba La carima Solo me atuera Sibirá Diferente Rimas Mi vida Es la misma Desde que tengo razón Soy el mismo bato Tengo que no aprende la lección Sigo siendo el mismo Abajo Arriba La carima Solo me atuera Sibirá Diferente Rimas Mi vida Es la misma Desde que tengo razón Soy el mismo bato Tengo que no aprende la lección No cambiaría lo que digo Ni por lo que todos quieren Desde que tengo es la misma Mientras unos sueños mueren Ni pesos quieren pegar Yo les digo que se esperen Pues aún sigo siendo el mismo Del que tenía A pesar de tantos golpes Aún sigo firme de bien Solo veo hacia atrás Para ver cómo me corré Algo que está mi pasado Toma la que no olvide Decirle que fuiste mi amor Pero yo nunca cambié Puedes creerse Componiendo otra nación Desde el partido De mi vida Es la misma posición Y así es mejor No cambiaría Que lo juro Por ahora soy el Soy sin desear En mi futuro Sigo siendo el mismo Abajo, arriba En la tarima Solo veo en las líneas Diferente Rimas Mi vida Es la misma Desde que tengo razón Y así es mejor Bajo del mundo Que no aprende la lección La lección La lección Y así es mejor Y así es mejor No sé cuántas Ni después No sé cuántas Ni después No sé cuántas Ni después No sé cuántas Casi completo Tres años Yo sigo en la distanía Yo pienso cambiar de rumbo Seguiría Siento poesía Son seis horas en la escuela Ocho horas en la libreta Desde el hijo Cuatro a mi Lo que siempre Pongo quemas Pues el hijo Que amar Y la cosa Es la que hace Y despido Mi camino Y quiero estar Llegando tarde Las letras de mi libreta Son una buena cosecha Quiero terminar mi disco Aunque no haganme la prepa Estudia No, estudia En el estudio Me la paso Haciendo trazos En mis rolas Para definir mis pasos En mi cine En el salón Ya no se sienta nadie Pues en la aula Es una aula Donde no vueles Se abre Si vos no está grave Lo que haces En mi memoria En detalles Que en mi calle No han de Ni en mi historia Llegando de una carrera No es el gane Por acaso No sé cuál Es mi destino Pero pienso descifrarlo No sé cuántas Mi destino Mi camino No está chorizo Tengo un trayecto Pero tengo trayectoria